¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí participar también como exponente, además de organizador, en esta actividad, en este ciclo de conferencias digitales que hemos organizado conjuntamente entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de Rosario, con lo cual nos parece muy importante poner esto en la agenda pública, ya que le brinda incluso una gran densidad institucional. Quiero agradecer a los equipos de los diferentes organismos con los que estamos trabajando, del Observatorio Ambiental también. Y bueno, me toca hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se gesta en el 2012, en la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible Río Más 20, y que tiene como misión reemplazar, de alguna manera, continuar lo que se había gestado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Vale decir que es una agenda que, en definitiva, lo que plantea es un plan de gestión o un plan de gobierno, donde se pondrían de acuerdo todos los países que la suscriben. Cuenta con 17 objetivos y 169 metas, que son muy amplias y adaptables para cada uno de los países, para que cada Estado pueda seleccionar, priorizar y adaptarlas justamente a su gestión pública y política interna en cuanto a lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Orienta temas concretos en materia económica, política y ambiental. Y entre sus 17 objetivos, nos plantea la lucha contra la pobreza, la acción climática, la protección de los mares, de los océanos, educación de calidad, salud, ciudades sostenibles, un crecimiento económico sostenido también, que eso es uno de los objetivos que plantean con algún cuestionamiento, ya que no cambia la matriz de lo que intentamos transformar. Estos objetivos y estas metas son interrelacionados, integrados, multidisciplinarios. Y esto es muy importante destacarlo porque por ahí se eligen uno u otro objetivo, como para decir, estamos trabajando en materia de la Agenda 2030, y en realidad la idea es que todos conjuntamente se puedan integrar concomitantemente. Ahora, el valor intrínseco que tiene esta Agenda 2030 es justamente que está plasmado en un documento escrito y firmado por los diferentes Estados, con una gran expresión de, que se decía que no era una expresión de deseo en su momento, pero que podemos ver que en la actualidad se han transformado en eso, como una meta a poder lograr entre el 2015 y el 2020. Durante los primeros cinco años los Estados debían generar toda la matriz de acuerdos y los consensos más teóricos, si se quiere elegir hacia dónde iban a avanzar y de qué manera, y durante los próximos diez años lo que se debe lograr es la acción concreta. En la actualidad, en el mundo, con lo que nosotros vemos que está pasando, o sea, los países están con mucho menor integración, con mucho menor solidaridad, estamos atravesando esta pandemia del COVID-19 que ha traído gran cantidad de problemas, que si bien se ve o plantean en muchos lugares que esto es un respiro para el planeta, lo que se puede ver es que simplemente hubo un corte en la actividad del mal desarrollo de la humanidad y que podría llegar a tener un rebote y para querer salir de esta problemática generar un desarrollo insostenible con mucha más fuerza y más crudeza. Y en definitiva, lo que podemos observar es que estos objetivos no se condicen con la realidad. Sin ir más lejos, nosotros tenemos una enorme cantidad de normativa, incluso desde el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde habla de que debemos tener un desarrollo que integre las tres dimensiones de la sostenibilidad, tanto la económica como la social y la ambiental, y que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometerla de las generaciones futuras. Y sin embargo, nuestros modelos de desarrollo son absolutamente insostenibles. Sin ir más lejos, nosotros podemos ver una enorme ampliación en los porcentajes de pobreza, de indigencia, gran cantidad de comercios que están cerrando en este momento. O sea, hay una gran problemática desde el punto de vista económico. Y también en el modelo de gestión productivo. Nosotros tenemos, sin ir más lejos, en la ciudad de Rosario, que forma parte de los humedales del Delta, unos humedales que son maravillosos y que merecen una gran protección, que incluso acá enfrente, en Victoria, forman parte de una reserva natural protegida dentro de la normativa de la provincia de Entre Ríos, y deberían tener una gestión en cuanto a su producción sostenible. Y sin embargo, lo que está sucediendo es que con la expansión de la frontera agropecuaria en la provincia de Entre Ríos, empiezan a tener un desplazamiento todo el sistema ganadero hacia las islas. ¿Cómo se está gestionando? Se está incendiando, básicamente, no solamente los pastizales, sino también los bosques de Albardón, los bosques de los espacios más altos de las islas, trayendo una gran cantidad de problemas, no solamente en la salud, a las ciudades vecinas, en ningún tipo de solidaridad, sino también incendiando bosques y quemando distintas plantas como animales, generando un impacto negativo enorme. O sea, estamos generando un daño ambiental sin precedentes, por lo menos en esta zona. Cuando estamos hablando de humedales que deberían ser protegidos, que prestan una enorme cantidad de servicios ambientales, que son, para el caso de la provincia de Entre Ríos, una reserva natural de usos múltiples, y sin embargo, no hay ningún viso de que se pueda llegar a resolver estos problemas en cuanto a la acción concreta, porque se han generado acuerdos, se está planteando de que durante determinada cantidad de tiempo no va a haber quemas, etc. Y sin embargo, acá en las islas, en frente de la ciudad de Rosario, no paró ni un minuto la quema sostenida de las islas para poder generar un rebrote de pastizales, para poder incorporar mayor cantidad de cabezas de ganado, que generan también un enorme impacto ambiental y que no está medido en este momento. O sea, es un emprendimiento que se está llevando adelante y que no cuenta con un impacto ambiental para poder ser desarrollado. O sea, fíjense cómo nosotros no cumplimos ni siquiera la propia normativa y en el caso que declamamos cumplir la normativa, no llevamos adelante las acciones necesarias desde el punto de vista del Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal, para poder tener un desarrollo sostenible. Así que, como conclusión puedo decir, y esto es una apreciación personal en base a lo que vengo viendo, que tienen un enorme valor intrínseco en cuanto a lo que está planteado como una expresión de deseo en los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos una enorme falencia a la hora de lograr una ejecución. No le estoy viendo una salida favorable a este sistema de desarrollo y que para poder lograrlo debemos tomar fuertemente una acción ciudadana. Si no empezamos a generar mayor participación pública de la sociedad en cuanto a la protección del sistema ambiental, en cuanto a la producción económica y en cuanto al desarrollo social, va a ser muy difícil que podamos lograr un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras. Es por eso que siempre intentamos poner en la agenda pública este tipo de problemas y a todos quienes nos están escuchando les pedimos que nos pongamos en temas, trabajemos mancomunadamente, nos empecemos a unir y exijamos tanto a los esquemas de gobierno como a los sistemas empresariales como a todos quienes tengan una cuota de poder y posibilidad de influir en el desarrollo de políticas que apunten a la sostenibilidad que lo hagan. Y todos nosotros obviamente tenemos que hacer lo propio desde cada uno de nuestros lugares. Así que muchísimas gracias por escucharnos en este ciclo de conferencias. Agradezco enormemente a los panelistas que me precedieron, que respeto muchísimo y espero que puedan seguir participando en la próxima que vamos a tener ya un análisis sobre el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la materia ambiental en su incorporación. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Eugenia González Cuidet. Me desempeño como secretario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy docente a cargo de la Cátedra de Sociología en la Carrera de Abogacía y Sociología Criminal en la Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Integro, junto con distintos grupos de investigación, hace varios años ya, distintos proyectos de investigación sobre los ejes temáticos agua, desarrollo urbano sostenible y agricultura, específicamente agricultura familiar y agroecología. Represento a la Facultad de Ciencias Jurídicas de El Salvador ante el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, en donde el año pasado, junto con la Universidad de Oviedo de España, presentamos un proyecto de investigación sobre educación, ODS y cambio climático en las escuelas situadas en barrios ambientalmente vulnerables. Este año hemos presentado un nuevo proyecto junto con distintas universidades españolas, la Universidad de Honduras y la Universidad de Uruguay, en un proyecto en donde vamos a trabajar sobre la contratación por parte de los tres niveles de Estado, tanto nacional y provincial como municipal, de alimentos provenientes de la agricultura familiar. En cuanto a la parte académica, soy especialista y me encuentro actualmente terminando mi doctorado en Derecho Penal sobre agua y litio, va a ser la temática de mi tesis. El eje de esta charla específicamente va a ser en cuanto a agua y legislación, en tanto es entender que el agua y por qué y su importancia, no solamente actual, sino es una importancia histórica. Hace ya aproximadamente unos 20 años que se viene trabajando específicamente la importancia del agua a nivel internacional y específicamente nacional también. es entender que el planeta tiene un 70% de agua, pero tan solo el 2,5% es agua dulce. El 47% de esa agua potable se encuentra en el continente americano y de ese 47%, el 7,8% lo obtiene Argentina, en tanto como agua subterránea con el acuífero guaraní. Esto daría a pensar que la Argentina tiene rica en agua, sin embargo, esta agua no se encuentra distribuida homogéneamente, sino que la Argentina tiene tres territorios a grandes rasgos, como es un área húmeda, un área semiárida y otra de aridez total. Entonces, si pensamos en cuanto a estos territorios y el agua, el 76% de la Argentina tiene territorios de semiaridez y aridez, lo que representa, si lo llevamos a la población, un 30% de la población. Esto entonces hace ver que el recurso agua, recursos hídricos, son recursos renovables, pero finitos, escasos, limitados, frágiles y con una demanda constante y en crecimiento. Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista internacional y también nacional, ya lo vamos a ver, en reconocer al agua como un derecho humano, la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución 58 barra 217 del año 2014, entendió al agua como algo fundamental para el desarrollo sostenible. Así entonces, en las metas a cumplir al año 2030, una de ellas específicamente es el agua limpia y saneamiento, es entender que el 40% de la población mundial se encuentra con escasez de agua. en lo que hace nuestra República Argentina en el año 1994, como todos saben, a través de la reforma constitucional, los recursos han pasado a dominio de las provincias y en ese sentido entonces, el agua específicamente también lo ha pasado a las provincias y su dominio. En cuanto a la legislación nacional, podemos ver como protección del recurso, no solamente la Ley General del Ambiente, sino también leyes específicas de protección, como puede ser la 2797 de aguas cloacales y contaminación, la 2094 de navegación y prohibición de contaminación de aguas navegables, la 22190 de prevención de la contaminación de las aguas y demás elementos. Sin embargo, estas distintas legislaciones no hacen más que demostrar que si bien hay una gran legislación, por otro lado hay también una gran dispersión a nivel nacional por parte de la normativa. Sin embargo, cuando nosotros vamos específicamente también al recurso agua, advertimos que las provincias han legislado a través de sus códigos y leyes de agua las distintas protecciones para el recurso. Sin ir más lejos, desde 1884 tenemos un código de agua como es la provincia de Mendoza y el más reciente del 1 de febrero del 2018 el de la provincia de Santa Fe. El poder tener 24 provincias con sus legislaciones todas dispersas y distintas no hacen más que demostrarnos que nos encontramos tanto a nivel nacional como provincial con una gran dispersión normativa ante la ausencia de un único cuerpo que amalgame toda esta normativa y que brinde ejes específicos y de protección mínima respecto al recurso. Esto hace que haya un tratamiento dispar por parte de lo que se regula sobre el agua frente a la necesidad de poder lograr una uniformidad, una unicidad respecto del recurso. Nos encontramos con la necesidad de poder entender al recurso como un ciclo ideológico, un ciclo hidrológico, entender el recurso a través de un carácter multifacético, multisectorial, un concepto dinámico en donde es específicamente esta visión la que nos lleva a pensar qué queremos hacer respecto del recurso agua y su protección. Si nosotros pensamos desde un punto de vista de la judicialización del derecho humano al agua, obviamente tenemos el fallo Mendoza, tenemos el fallo por parte de la Corte Suprema que han sido determinantes en cuanto a la importancia de este recurso escaso y de vital importancia para la vida por parte de los tribunales nacionales. Asimismo, nosotros no podemos tampoco dejar de lado en la región de Rosario lo que implica la importancia del puerto, es una ciudad que mira al puerto, por ende el recurso agua tiene una gran importancia. Tampoco podemos dejar de lado la cuestión de las inundaciones, un ejemplo, la laguna de Melincué, en lo que pasa con la importancia del cambio climático y cómo afecta al recurso y un reciente código como ya les dije del 2018 que ha sido un avance para la provincia en su totalidad. También podemos pensar al recurso agua en tanto es un recurso en donde los territorios colindantes de la localidad de Rosario tienen un uso agrícola, por ende el recurso agua es de suma importancia. Así entonces hoy nos encontramos con una gran dispersión normativa que nos lleva a pensar cómo podemos lograr una mayor injerencia a través de las normas de lo judicial de nuestros fallos y lograr una mayor protección del recurso. En palabras del Papa Francisco el acceso al agua potable y segura es un derecho básico fundamental y universal es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Muchas gracias a todos buenas tardes. Hola mi nombre es Mariano Yacimavicius soy director general de estrategia y gestión de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y me honra participar de este ciclo junto a ustedes. Quisiera celebrar especialmente la creación de este nuevo espacio de colaboración en el cual confluyen la Universidad Nacional de Rosario la Municipalidad de Rosario y la Defensoría del Pueblo en torno a un tema que nos involucra a todos y a todas como es el cambio climático y la sostenibilidad. Quisiera plantearles cuál es el rol de las Defensorías del Pueblo en torno a este tema que nos convoca y especialmente en lo que se refiere a la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. En 2015 los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como una hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas el planeta la prosperidad la paz y las alianzas toman un rol central. En 2016 en Quito Ecuador se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible conocido como Hábitat 3 en la que participaron 197 Estados. El producto de ese fortalecimiento mediante nuevos compromisos y obligaciones fue la nueva Agenda Urbana que estableció una estrategia global en torno a la urbanización para las próximas dos décadas. Fue en aquella conferencia que las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica se comprometieron ante la ONU a asumir la responsabilidad de oficiar como organismos veedores en sus respectivos países para evaluar el proceso de avance de los dispositivos institucionales en los niveles nacional provincial y municipal determinados a cumplir con los objetivos de la nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030. Este compromiso por parte de las Defensorías del Pueblo constituyó un aspecto innovador dentro del amplio espectro de sus funciones. Justamente para honrar el compromiso asumido ante las Naciones Unidas y responder adecuadamente a este nuevo desafío la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe celebró un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Rosario con el objetivo de producir informes sobre el grado de avance de políticas sociales en nuestro estado subnacional realizados con las metodologías de las ciencias sociales. Como fruto de este acuerdo de esa labor conjunta con la Academia en abril de 2018 se presentó la publicación de Políticas Sociales y Derechos Humanos a Nivel Local Evaluaciones del Estado de Avance en Rosario en 2017 labor realizada por especialistas de la Universidad Nacional de Rosario en donde se analizan las políticas sociales desarrolladas por los tres niveles del estado nacional provincial y municipal y su estado de avance desde la perspectiva de derechos en la ciudad de Rosario. La publicación fue presentada a nivel nacional en la Feria del Libro de Buenos Aires y a nivel internacional fue puesta a disposición de la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO en el 22º Congreso y Asamblea General de la institución celebrado en Panamá en 2018. El trabajo también fue puesto a disposición de la Organización de las Naciones Unidas en oportunidad de la celebración del encuentro del Instituto Internacional del Ombudsman IOI realizado en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para conmemorar el cuadragésimo aniversario de su creación en 1978. También fue presentada ante la Junta Directiva del Instituto Internacional del Ombudsman en Toronto, Canadá el 2 de mayo de 2018. Las autoridades del IOI que reúne a Defensorías del Pueblo consideraron a la investigación de gran importancia y solicitaron su traducción al inglés para poder ponerla a disposición de las Defensorías de todo el mundo. La Defensoría del Pueblo asumió ese nuevo desafío y en los primeros meses de 2019 puso a disposición de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos de los cinco continentes y de la comunidad internacional en su conjunto el resultado de una labor pionera en la materia fruto de la cooperación estratégica entre la Defensoría y la Universidad que resulta una experiencia enriquecedora a tener especialmente en cuenta a la hora de pensar y definir los modos estrategias y las acciones para hacer posible el monitoreo del cumplimiento por parte de los estados de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos. En la primera experiencia de investigación a la que nos venimos refiriendo el estudio y análisis se circunscribió territorialmente a la ciudad de Rosario se investigó sobre las políticas públicas de los poderes ejecutivos nacional provincial y local en torno a pobreza vejez discapacidad violencia de género servicios y vivienda temas relevantes que representan las principales inquietudes de la sociedad en la confección del informe se trabajó desde el enfoque de los derechos humanos a partir de la matriz de evaluación y los indicadores del sistema interamericano de derechos humanos en función de los protocolos de San Salvador complementario a la convención americana sobre los derechos humanos y en el tema de violencia de género en el protocolo de Belém do Pará concluida la labor de la primera publicación referida se decidió avanzar hacia una segunda fase en esta nueva etapa la investigación se amplió sensiblemente en múltiples sentidos el campo de estudio que se extendió en lo territorial a toda la provincia de Santa Fe y ya no circunscribió a la órbita del poder ejecutivo sino que comprendió también los poderes legislativo y judicial la investigación se enfocó en derechos sociales de mayor relevancia derecho a la seguridad social a la educación a la salud a la vivienda adecuada y a los servicios públicos básicos y a la vida libre de violencia los derechos abordados implican sumar al trabajo anterior las problemáticas que corresponden a las áreas de educación y salud así en noviembre de 2019 se presentó una nueva publicación titulada progresos y desafíos de los derechos en la provincia de Santa Fe evaluación del estado de avance la investigación de referencia pone especial énfasis en poblaciones vulnerables en situación de pobreza en personas con discapacidad en adultos mayores y en poblaciones de diverso origen étnico atravesadas todas por las desigualdades de género la información obtenida provino de los tres poderes del estado provincial ejecutivo legislativo y judicial lo cual también amplía el espectro de fuentes utilizadas respecto de la metodología de análisis desplegada en el informe se ha dado continuidad al instrumental de enfoques y de categorías que surgen de los protocolos de San Salvador y de Belén do Pará la matriz de evaluación construida se basa en el sistema interamericano de derechos humanos e integra matrices de indicadores formuladas por la organización de los estados americanos para dar cuenta del estado de avance de los derechos garantizados en el protocolo de San Salvador adicional a la convención americana sobre derechos humanos y por la convención de Belén do Pará y se complementa con la matriz de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 que aporta el sistema internacional de derechos humanos de la ONU adaptado al contexto regional nacional y local por otra parte quisiera destacar especialmente que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe despliega una labor cotidiana que incide sobre la amplitud de metas y objetivos de la agenda 2030 a modo de ejemplo se pueden destacar acciones tales como la solicitud de controles de calidad del agua de distintas poblaciones o barrios o el control de cumplimiento de normativas provinciales que protegen el recurso agua en el marco de las leyes 11.220 y 11.717 las intervenciones ante denuncias por fumigaciones presuntamente irregulares en el marco de la ley 11.273 medidas estas tendientes a dar cumplimiento a la meta de acceso al agua potable el saneamiento y la higiene y reducción de la contaminación a través de pedidos de inmediata intervención ante denuncias de tala en zonas protegidas la defensoría apunta a dar cumplimiento a la meta de detener pérdida de diversidad biológica las intervenciones ante municipios comunas y autoridades ambientales instando al control de los basurales a cielo abierto y que se adopten las medidas correctivas pertinentes en una medida orientada a la meta que se propone mejorar la gestión de residuos a través de pedidos de informes y de intervención a las autoridades ambientales ante indicios de contaminación y mortandad de peces se tiende al cumplimiento de la meta conservar ecosistemas costeros las zonas costeras y poblaciones de peces reitero estas son solamente algunas de las acciones concretas que en el día a día la defensoría del pueblo de la provincia de santa fe lleva adelante entre muchas otras que involucran el acceso a la salud a la educación y a la inclusión somos conscientes de que el camino es difícil pero también sabemos que el trabajo en red la cooperación y las alianzas estratégicas entre instituciones con objetivos claros son los instrumentos que van a permitirnos acercar a nuestra comunidad al cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible muchas gracias mi nombre es Julián Galdéano soy diputado provincial por el radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio presido el interbloque de diputados provinciales de esta coalición junto con otros legisladores entre los que destaco la participación de Cecilia Arcando hemos presentado una iniciativa vinculada a la agenda de los ODS los objetivos de desarrollo sostenible 2030 una agenda que se conformó luego de mucho trabajo ya hace 5 años y que tiene sin duda muchas asignaturas pendientes y desafíos por concretar y eso abarca también la legislación provincial en el caso de Santa Fe tenemos muchas iniciativas con tratamiento parlamentario que tienen que ver con tópicos de esta agenda y que todavía no han logrado el consenso para ser materializadas en una norma tiene que ver desde la problemática de los agroquímicos el impacto ambiental de muchas iniciativas que la provincia ha encarado el pasivo ambiental que ha generado otras la problemática que tiene que ver con el cambio climático y las dificultades del norte de nuestra provincia que vive en emergencia de la sequía en inundación cómo se aborda eso seguros multirriesgo ley de suelo en definitiva toda una serie de iniciativas que tienen tratamiento en el parlamento santafesino pero que todavía no han logrado un consenso y que deberían estar atravesadas influidas y en el marco de una planificación estratégica siendo compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 que entre otros los estados incluido Santa Fe se han comprometido a intentar llevar adelante el proyecto que hemos presentado tiene como principal finalidad creación de una unidad ejecutora en el marco de la legislatura santafesina que vaya monitoreando el avance el cumplimiento la planificación estratégica de los estados provinciales y locales el acompañamiento de los mismos y también un seguimiento y un monitoreo de que las iniciativas que tienen un tratamiento legislativo no sean incompatibles con esta agenda con estos objetivos ambiciosos que se han puesto los gobiernos y entre ellos el nuestro para cumplimentar una agenda de desarrollo sostenible de acá el 2030 un buscador online que permita monitoreo de la información de manera permanente un acompañamiento seguimiento y controlor de las políticas públicas que tanto el poder ejecutivo provincial como muchos municipios llevan adelante y que tienen influencia de esta agenda trascendente para los estados sin duda también un enfoque y un trasvasamiento de esta agenda de estas prioridades presupuestarias cada vez que se elaboran los presupuestos públicos en definitiva toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de metas y de qué manera los estados van monitoreándola y llevándola a hacerla efectiva creo que ese es uno de los desafíos esta iniciativa busca que exista un ámbito en el marco legislativo parlamentario que permita que este debate sea estadísticamente científicamente y políticamente compatible con los objetivos que de manera ambiciosa y de manera sin mucho trabajo de consenso previo se han puesto los gobiernos vinculados a la agenda de desarrollo sostenible un tema que atraviesa muchas disciplinas muchas reparticiones públicas pero que sin duda en la medida que nos pongamos un objetivo entre todos podemos dar respuesta a un problema serio que hay que mirarlo constructivamente y por la positiva y no transformarnos solamente en un espacio declamativo de una agenda que después no tiene materialidad ese es un poco el desafío de acá en adelante y lo que tratamos de aportar a este objetivo trascendente de los gobiernos de acá en 2030 de la legislatura santafecina hola mi nombre es Flavio Fuertes y soy el coordinador de la red argentina del pacto global agradezco a la universidad nacional de rosario por la invitación que me hizo para ser parte de este ciclo de conferencias para hablar sobre el desarrollo sostenible es un lujo compartir el panel este miércoles 8 de julio con otros colegas muy distinguidos a los cuales les mando un cordial saludo desde las naciones unidas en mi rol de coordinador del pacto global de naciones unidas tenemos un rol fundamental que es el de inducir cambios en los comportamientos del sector empresarial la nuestra es una iniciativa que nació hace 20 años con el objetivo de provocar un movimiento de responsabilidad social empresaria que cobró mucha vitalidad en los últimos 20 años sin embargo a partir del año 2015 con la aprobación de los objetivos del desarrollo sostenible el mandato de nuestra organización se ha visto aumentado el objetivo ahora es que las empresas puedan no solo tener una conducta empresarial responsable sino fundamentalmente a partir de ese comportamiento que puedan hacer contribuciones a los objetivos del desarrollo sostenible estos objetivos se aprobaron en el año 2015 involucran 17 objetivos y 169 metas y fueron producto de una larga negociación a lo largo de 3 años en el cielo de las naciones unidas con una activa participación de la sociedad civil del sector y de la comunidad científica en el año 2015 entonces aprobó Naciones Unidas una agenda a ser alcanzada en el año 2030 para que todos podamos alcanzar un futuro que todos queremos un futuro más sostenible en donde el crecimiento económico no ponga en crisis el cuidado del medio ambiente donde el crecimiento económico no cuestione la equidad social sino que justamente entre las tres dimensiones se alcance una armonía y un punto de equilibrio que todavía no sabemos cómo se puede alcanzar lamentablemente en los últimos cinco años hemos hecho diferentes advertencias a los gobiernos y al sector privado de que los esfuerzos que se estaban haciendo no eran suficientes el cambio climático las desigualdades el retraso de las mujeres para tener las mismas posibilidades derechos y oportunidades que los hombres entre otras cuestiones nos ha marcado de que todavía el mundo está lejos de alcanzar los objetivos que debemos alcanzar en el año 2030 tenemos ahora diez años diez años para revertir el rumbo y tiene que ser una década asignada por la acción una acción que tiene que involucrar en primer lugar a los gobiernos para que desarrollen sus planes nacionales de desarrollo alineados con estas 17 prioridades y que asignen entonces estas prioridades a nivel de presupuesto a nivel de políticas a nivel de programas pero también las empresas tienen que empezar a alinear sus estrategias de sustentabilidad a esos planes nacionales de desarrollo una década asignada por mayores marcos de transparencia y rendición de cuentas donde la ciudadanía puede acceder no solo a la información de cómo se gasta el dinero público sino también cómo las empresas generan sus bienes sus productos y cómo se generan y se reparten sus utilidades una década en donde se tienen que colocar incentivos sociales y de mercado para que las empresas puedan desplegar el máximo de su potencial y que no encuentren justamente de que la sostenibilidad es un impedimento para por ejemplo participar en procesos de compras y contrataciones sino todo lo contrario y una década donde tiene que haber muchísima más colaboración que la que tuvimos anteriormente entre lo público y lo privado porque lamentablemente en el siglo XXI señores lo que pertenecía a lo público ya no pertenece a lo público y lo que era del sector privado ya no es del sector privado esta pandemia vino a poner en crisis y a cuestionar nuestro modo de consumir y de producir y la única respuesta a esta salida es más sostenibilidad y no menos por eso celebro este encuentro que genera la Universidad Nacional de Rosario para que entre todos los actores el sector público el sector privado la sociedad civil el mundo académico los consumidores cualquiera de nosotros pueda reflexionar acerca de las decisiones que tomamos y realmente pongamos en la balanza a la sostenibilidad ¿cómo hacerlo? es muy sencillo tratar de saber si con cada una de las decisiones que nosotros tomamos estamos poniendo en el centro de esa decisión no ya nuestros hijos sino nuestros nietos si lo estamos haciendo entonces es la decisión correcta y si no tendríamos que por lo menos repensar nuestro proceso de toma de decisiones y ayudar entre todos a construir un mundo más sostenible muchas gracias nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!